Buenos días, Jorge. Buenos días, Blanca. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Pues empezamos, como siempre, la semana, ¿cómo? Con energía. Fíjate qué grupo tengo. ¡Buenos días! Os desean a todos un buen día, un buen comienzo de semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, haciendo deporte, ejercicio, cargando pilas, ¿de acuerdo? Ejercicios para hoy. Combinamos trabajo de las piernas más trabajo de los brazos. No usamos nada de material. Se puede hacer tanto en agua como en seco. Así que todo el mundo en sus casas, en el platón, preparados. Empezamos calentando un poquito. ¡Vamos, chicas! ¡Venga! Suelta un poquito la rodilla. Coge aire arriba. Suelta el aire. Vuelve arriba. Toca un poquito el cielo, toca un poquito el cielo. Suelta aire. Una última. Coge aire arriba las rodillas. Vamos un poquito más arriba. Suelta aire. Muy bien. Comenzamos. Primer ejercicio. Fíjate qué fácil. Izquierda. Y vuelvo. Subo rodilla. Y vuelvo. Venga, chicas, chicos. A subir las rodillas en casa. Todo el mundo. Todo el mundo en casa en el platón. Lo vamos a progresar. Es lo fácil, ¿eh? Solo subo rodilla. Atenta, Blanca. Fíjate. Sí. Subo y estiro. Yo, Jorge, si te parece, lo voy a hacer con cierta prudencia, ¿vale? Sí, sí. Con cierta prudencia y a mi estilillo. La gente que lo hacéis en plató, lo hacéis en casita, en seco, tranquilitos, ¿eh? Subo y estiro. Venga, dos más. Subo y estiro. Oye, Jorge, ¿qué trabajamos con este ejercicio? Pues fíjate, aquí trabajamos la movilidad de nuestra cadera y la fuerza de nuestro cuádriceps, del músculo que está delante de la pierna, este de aquí. Pero lo combinamos con brazos, fíjate. Subo y ahora, si no me caigo. No te caigas. Empujo. Vuelvo. Fíjate. Subo, empujo agua. Hay que empujar con la mano y con el pie. El mismo pie que la mano. Uno. Correcto. Muy bien. Dos. Vamos, chicas, más fuerte. Tres. Subo. Esto nos sirve un poco de defensa personal. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito, patadita. Vale, cambiamos de pierna. Subo. Empuja. Fíjate, María me quiere salpicar. Subo. Empuja. Vamos a picarme más fuerte. Subo. Empuja agua. Eso es. Subo y empujo el agua. Nuestra agua, imaginaría que tenemos aquí en plató. Venga, a ver si me salpicáis. Ahí. Dos. Arriba, empuja. Último conmigo. Subo. Empuja fuerte. Vuelvo. Vale, me quedo en el sitio. Muy bien. Segundo ejercicio. Todo el mundo atentos. Trabajamos un poquito el glúteo, el culete. Sube. Y vuelvo. Subo, aguanto. Y vuelvo. Fácil, ¿no? Sí, esto es fácil. Subo. Trabajamos el culete con esto, ¿verdad? Te lo voy a complicar un poquito más. Claro, hombre, si no, no serías tú, Jorge. Si no me lo complicaras. Alarga mano. Alarga mano. Atentos todo el mundo. Alargo y voy a tocar pie con mano. Alarga. Quiero tocar. Vuelvo. Ese público, ¿cómo va? ¿Vamos a hacer los ejercicios? Sí, ¿no? Uno. Venga, todos con Jorge Villagra. Dos. Tres. Es importante, ¿eh? Importante la flexión del tronco. La última de este lado. Cinco. Cambio de lado. Arriba. Uno. Dos. Pobrecita, tú lo que puedas. ¡Qué madre mía! Tres. Tú lo que puedas. Cada uno lo que pueda. Cuatro, fíjate al grupo que tengo, ¿eh? Están sincronizados. Seguí, seguí, seguí. No pasa nada. Están sincronizadas ahí. Todas guapas. Venga, nos quedamos. ¿Nos quedamos? ¿Estamos bien? Sí. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Simplemente. Toco talón con culete. Este lo sé yo. No. No. Ay, que me lo vas a complicar. No me digas más. Sí. Lo sabía. La gente del agua se mueve mucho más lento, ¿de acuerdo? Por eso me muevo lento. Ahora fíjate. Abro las manos en cruz. Y llevo mi mano derecha a mi talón izquierdo. Y cambio. Así, cruzadito. Y cambio. Y cambio. Vamos. Cinco de cada lado. Por detrás. Un taloncito. Hay que pasarlo. Y en el momento que pasamos tenemos que girar un poco. Así un poco pose bailarín. ¿Eh? Un poquito pose bailarín. Sí, un poquito de bailarín. ¿Lo llevas? Si yo esto que hacemos le llamo bailar, Jorge. Bailamos por las mañanas con Jorge Villavagra. Una más. Vale, me quedo en el sitio. Muy bien. Nos pasamos al cuarto ejercicio. Todo el mundo en casa en el plató. Corremos. Corremos. En el agua es un poquito más lento. ¿Sí? Las rodillas arriba. Mis manos presionan a la vez que piso. Y de aquí, flexiona un poquito abajo. Un poquito abajo. Y arriba. Vamos. Dos. Abajo. Pisando huevos. Esto es lo que generalmente se llama pisar huevos pero con gracia. Exactamente. Esto es como pisar huevos pero con gracia. Pero en tierra tenemos que sentir un poquito las piernas, ¿eh? El movimiento de los brazos. Estamos empujando agua más abajo. Venga, empuja fuerte agua. Arriba. Vamos. Tres más. Dos abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más. No te ahogues, María. Arriba suave. Una última. Abajo, 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 abajo. Abajo, abajo. Arriba. Vale, bien. Me quedo en el sitio. Muy bien. Y nos vamos con el quinto y último ejercicio de hoy. El último. Muy bien, Jorge. Abro las manos en cruz. Aplaudo dentro del agua. Y mis pies tienen que aplaudir a la vez. ¿Sí? Hasta aquí fácil. Abro. Abro. Golpeo. Pero esto blanca es muy fácil. Yo esto me aburro. Lo complicamos un poquito. ¿Cómo? Girando. Abro. Giro. 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 Vamos. En el agua cuesta un montón esto, ¿eh? Fíjate qué cara de esfuerzo pone Blanca. En el agua cuesta más, pero están más frescos. Es lo que digo yo siempre. ¿Verdad? Hombre, hoy la mañanita Blanca está un poquito más fresca. Hace sol, hace buen día. Sí, yo ya salí un poco revuelto. Pero hoy para meterse en el agua, han sido valientes las chicas, ¿eh? Te voy a decirlo. Chicas. Si se lo dices tú, ¿cómo nos van a meter al agua? Cambiamos el sentido. Giramos al otro lado. Cambiamos el sentido. Vamos, y tenemos que bajar un poquito más abajo. La palmada dentro del agua. Hacemos aquí patos mareados, venga. Cambio el sentido. Al otro lado, al otro lado. Bueno, Jesús, Jorge, yo me dejaré girando. Nosotros nos vamos a quedar aquí, que yo ya no puedo más. Que cada lunes me dejas. Jesús, nos vemos muy bien, yo me quedo aquí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Jorge y muchas gracias a nuestro público. Que cada día me acompañan en este momento de hacer ejercicio por la mañana. Ya os podéis sentar. Muchísimas gracias.